Oh Señor, aparentemente, ante los ojos de los demás, me he quedado solo, pues todos se han ido, pero hay alguien que ha estado conmigo en la angustia, en el dolor, en el momento más difícil, nunca me ha dejado solo, por eso te amo Jesús, porque así como lo prometiste, así me has guardado, por eso hoy, te canto, esta canción Hay que seguir luchando a pesar, de las circunstancias que puedes atravesar Hay que seguir luchando, porque, si el no llamo, el no va a sostener Hermano, no tengas miedo, o yo te quiero decir, que aquí en el Evangelio, no todo es de sonreír, recuerda que Jesucristo, dijo siempre, vela de orar